Haciendo esta información, porque realmente voy a desaparecer un momento, voy a desaparecer, porque esta información hay que verla limpia, nítida. Haciendo esta información, señoras y señores, yo me di cuenta de algo. Punto número uno. Aucas y el City han hecho variaciones de esquemas, es decir, han cambiado jugadores. Aucas y el City han hecho cambios de jugadores. City me cambió jugadores a partir de la fecha última de la etapa uno, es decir, que ya tiene cinco fechas con cambios. Hasta la fecha catorce de la etapa uno, el City era defensivo y esperaba. Ahora me está proponiendo, y estas últimas cinco fechas lo confirman, porque no ha perdido cinco fechas seguidas el City. No ha perdido. El Aucas. También me hace una variación. Y este, en cambio de Aucas, lo hace en las cuatro últimas fechas. Porque hasta aquí, hasta aquí seguía una alineación, y aquí ya me está manteniendo una estructura. El Aucas. Y si yo comparo los últimos cinco partidos, el Aucas no ha perdido. Solo falló contra el Melec. Pero eso significa que a Aucas tengo que verlo más con equipos de pesos pesados. Voy a aparecer otra vez. Entonces, esto me está hablando las claras. ¿Sí? Esto me está hablando las claras. Que este equipo llamado Guayaquil City, que muchos le dijeron chimbador, está haciendo bien las cosas. Este equipo llamado Aucas, está también haciendo bien las cosas. Y si yo pongo la tabla de posiciones, esta es la acumulada. Voy a poner la tabla de posiciones. ¿Por qué? Porque tengo la información aquí. Voy a poner la tabla de posiciones. La tabla de posiciones. Ya. Ahí estamos. Si yo tengo ahí la tabla de posiciones, ahora sé por qué Aucas y el City están en segundo y tercer lugar, pues. No es por gusto. Si yo reviso. Voy a desaparecer otra vez esto. Si yo reviso que estos dos equipos me hacen cambios en la última fecha, en esta, de la fecha 15, de la etapa 1, y me mantiene regularidad. Fecha 1, fecha 2, fecha 3, fecha 4. Ahora sabemos por qué están en segundo y tercer lugar, pues. Voy a poner al sitio otra vez. Por eso este canal se caracteriza en analizar todos los equipos. No solamente a Barcelona y a Emelec. Y no solo a Liga. Miren. Ahí están los resultados. Los resultados dicen todo con santo y seña. ¿Sí? Saludos. Gracias, 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 David. Sí, de verdad. Estamos en eso. Porque queremos seguir adelante, David. De verdad. Me gustaría también que ayudes compartiendo esta información, David. Encantado, encantado de estos mensajes. Muy encantado. Entonces, señores. El City y el Aucas ya sabemos por qué están en segundo y tercero, pues, señores. Mientras otros programas se encargan de criticar a los árbitros, no estoy en contra de ellos por si acaso. No estoy en contra de ellos. Pero se ponen a hablar un programa entero con el asunto de los árbitros. Los árbitros son personas, son seres humanos. Se pueden equivocar. Y si hay renovación de árbitros, hay que dejarlo que ellos sigan puliéndose, pues. Pero aquí lo que hacemos es ¡Tac, tac, tac, tac! ¡Dardos! Y realmente lo que vale la pena es esto. Futbolísticamente estoy viendo que dos equipos están mejorando. No estoy diciendo que con esto van a llegar a la final. ¡Ojo, cuidado! No quiero decir con esto que ellos van a ser finalistas. Pero están haciendo un trabajo. ¿Sí? Que vale la pena destacar. Porque el Aucas se me puede desinflar. ¡Sí! Porque están haciendo cambios. Y si tienen una regularidad con cinco fechas, hay que seguirlos viendo para que sigan constituyendo otro equipo que pueda dar pelea. Porque eso es lo que se busca. No solamente que Independiente y Liga sean. Entonces yo le voy a poner mucho ojo a este equipo de Aucas con los cambios que me hizo. Yo le voy a poner mucho ojo al City por los cambios que me está haciendo. Imagínense tener cuatro equipos competitivos. Cuatro equipos competitivos. Por eso otra vez vuelvo a poner la tabla. Eso que vemos en este momento está reflejado en esta tabla. Porque yo sé que muchos, lo repito, no estoy en cuenta de nadie. Pero hay que analizar por qué está el Aucas en segundo lugar y por qué está el City en segundo lugar. Pero hay algo más. Liga. Si se dan resultados, en tres fechas puede ser puntero. Liga. Si se dan resultados, en tres fechas puede ser puntero. Niños como si se suena la aburta de la tabla. Así que hemos llegado a la tabla de hasta dos pasteles. Lo he choco estátanPP себе más. Lo he, sencillo la tabla. Lo he leo.